Y un grupo de familias de la Florida aseguran que llevan hasta 40 años esperando poder ampliar sus viviendas que miden poco más de 30 metros cuadrados. Mauricio Guentenao ya nos cuenta de qué se trata esta historia. ¿Cómo estás Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes Soledad. Así es un grupo de 15 familias acá de la comuna de la Florida. Están esperando el sueño prácticamente de una calidad de vida mejor. Acá estamos con ellos, son más de 14 en total los que están a favor de un proyecto de mejoramiento de vivienda. Hay solamente una vecina que se opone a esto. Es un subsidio, les contamos, que entrega el Serviu para poder mejorar la calidad de vida de distintas viviendas sociales. Estas casas que ustedes ven acá, este blog acá en la avenida Santa Raquel de la Florida, fueron entregados el año 86 por el Estado. 36 metros cuadrados es sólo lo que les otorgaron para que estas familias pudieran vivir. Evidentemente con los años esto tiene que cambiar y ha sido normado y ha sido cambiado a través de distintas formas. Una de ellas es a través de este subsidio que, por supuesto, les entrega el Serviu Metropolitano para poder mejorar esta calidad de viviendas. El problema que existe acá, Soledad, y para todos los que lo están viendo a través de Chile Edición, es que hay una persona, en este caso una vecina, que se opone al mejoramiento de esto. Una mujer, aparentemente de 84 años, que vive acá desde hace bastante tiempo, por supuesto es propietaria de este lugar, pero le impide a ellos tener esta solución, el sueño de vivir mejor. Acá estamos con una de las afectadas, digamos, con este sueño que no se puede cumplir. ¿Cómo está? Y bueno, explicarnos un poco qué es lo que se siente vivir en 36 metros cuadrados y estar esperando más de 30 años una mejoría. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mari. La verdad que es un sueño esperado, como hizo usted. Desgraciadamente acá por una sola vecina no tenemos oportunidad de ese sueño realizarlo. Acá tenemos vecinos que tienen niños. Hay familias que en departamentos 6 personas. Un estrecho muy inducido. Entonces, desgraciadamente, una persona que tengamos nosotros también que estará pagando, vivir más de 30 años. Esperando. 30 años. Vamos a mostrarle un poco para los que nos están viendo cómo son estos departamentos. Vamos a hacer el acceso acá al interior para que ustedes puedan ver cómo las familias han tenido que vivir, digamos, durante todos estos años en 36 metros cuadrados. Tratando algunas incluso de mejorarlas de a poco, evidentemente ampliando el interior, reubicando distintas formas para poder, digamos, criar a sus familias. Hay personas que viven hasta con 3, 4, 5 hijos. Y acá una vecina del sector de la Florida nos da el pase a entrar a su hogar. Bueno, y contarnos cómo ha sido vivir durante todos estos años en un lugar que ahora no se puede mejorar por este inconveniente de una vecina del sector. Bueno, la verdad es que aquí está una ampliación. Porque imagínense, el departamento llega hasta ahí. Tiene dos dormitorios. Una cocina pequeña, un baño pequeño que apenas, digamos, no tiene comodidad. Claro, impide un poco que se pueda mejorar la calidad de vida. Que es siempre tan necesaria, no tan solo para personas que viven en estos espacios, sino en todos los barrios. Y que el Serviu les ha dado efectivamente este beneficio ahora, el 2021, para poder ser aplicado durante este año. Pero no pueden acceder. ¿Han tenido reuniones ustedes como vecinos con la entidad gubernamental? Siempre se ha, digamos, hablado del tema de tener un mejoramiento como vivienda. Porque, como les digo, somos cuatro personas y aún así se lo hace chicos. O sea, yo tengo otra persona que está conmigo y va a tener un bebé. Entonces ya se multiplica más la cantidad de gente. Y tenemos solamente un baño. Y es súper pequeño. La cocina es súper chica. Claro, usted nos contaba que, por ejemplo, la casa llega hasta acá. O sea, desde acá hasta el interior es lo que estos vecinos recibieron el año 86. Y esto es prácticamente una ampliación que ustedes han hecho para poder vivir un tanto mejor. Pero acá lo que se espera es una ampliación por la parte de atrás, Soledad. Mira, nosotros vamos a salir hacia afuera para poder, digamos, mostrarle cómo es este sector, este barrio. Que, por supuesto, tiene varios vecinos que están acá esperando vivir mejor. Es una ampliación que se haría en la parte trasera de este blog, de este condominio. Son 15 familias en las cuales solo una vecina es la que se opone a este sueño de vivir mejor. Usted, Angélica, otra vecina de acá. ¿Qué reuniones han tenido, qué diálogo han tenido con esta persona a la cual nosotros no hemos contactado todavía? Pero que, por supuesto, tiene que dar una razón para poder negarse. Hemos ido a conversar con ella, asistente social, junta de vecinos, la presidenta de la junta de vecinos. Hemos ido vecino de acá y ella está negativa total a querer la ampliación. Dice que ella no porque ella ya tiene 86 años y no quiere ampliación. Así que se niega rotundamente. La hemos contactado, hemos ido con ella a distintos lados. La llevé a ver los departamentos, ahí al 23, los llevé a ver ahí. Ella vio los departamentos, quedó fascinada con los departamentos. Ay, dijo, aquí voy a colocar una hamaca, me quedó súper bien. Dijo, voy a firmar. Ella tiene un poder simple que firmar. Solamente la firma de un poder simple. Y ella lo tiene porque yo se lo dejé a ella. Pero ella no lo quiere firmar después que dijo que sí lo iba a firmar. A los dos días después se negó. Dijo que no. Lo que ustedes están viendo ahora en imágenes es cómo los vecinos viven actualmente en este blog de la Avenida Santa Raquel en la Florida. Ellos han mejorado, por ejemplo, la techumbre a través de este mismo subsidio que ofrece el gobierno. Incluso también el piso de sus casas. Pero ellos esperan un espacio más amplio. Porque acá hay que vivir mejor, hay que criar mejor, hay que descansar mejor, comer mejor. De hecho, un vecino nos contaba hace unos momentos que tienen que decidir cuántos invitan a una fiesta, si dejan a una familia afuera o no. O sea, son incomodidades que, por supuesto, este es un beneficio que ustedes anhelan por años. El 2018 postularon, el 2021 recién les avisan que se ganaron la oportunidad de poder vivir mejor. Pero acá hay trabajos que se tienen que hacer con el 100% de firmas de este poder simple que usted habla para que se dé el vamos a la ampliación tan necesaria. En este caso, ¿cuáles son los argumentos que ha dado el Serviu Metropolitano para con ustedes para poder darles ayuda en este aspecto? Bueno, lo que dice el Serviu es que tienen que estar las 15 personas, las 15 personas de acuerdo, que no puede oponerse ninguno. Que si una de las personas se opone, no se puede llevar, se baja el blog y no se puede llevar efecto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que están dañando a 14 familias más. Porque la mayoría, el 99,9% están de acuerdo. Y es solamente una persona a la que se opone. Entonces, yo encuentro que eso no puede ser. Deberan de hacer algo y le hemos preguntado. Y dicen, no, no, ayer hubo una reunión donde también se conversó sobre esto y también se llevó y se les preguntó y dijeron no. No, rotundamente el Serviu dice que no, que una persona que no esté de acuerdo no se hace la ampliación. Uno esperaría un poco apelar a la empatía, ¿no? Porque si bien cada uno puede tener las razones personales y privadas para poder oponerse a un proyecto, a veces se espera que ese bien común sea entendido. Y que, por supuesto, ustedes también puedan tener acceso a este mejoramiento. Que acá, sin duda, son varias familias las que están esperando esto. Han hecho arreglos, como ya les contábamos, dentro de lo posible, dentro de sus posibilidades. Que eso es muy importante, pero acá lo que se apela es un poco el entendimiento. Acá los vecinos no están en contra de esta vecina, hay que aclararlo. Eso sí, simplemente buscan que ella pueda firmar este poder simple para que el Serviu pueda iniciar los trabajos. Nosotros hemos contactado durante la mañana al Serviu Metropolitano para poder darles cuenta de lo que está pasando acá en la Comuna de la Florida. Ellos nos han dicho que están estudiando el caso y probablemente nos den una respuesta durante esta jornada. También lo hemos hecho con la vecina. Vamos a ver si podemos tener alguna opinión, en este caso algún argumento que podamos a ella escucharla. Y, por supuesto, saber cuáles son las razones por las cuales se opone a este proyecto que, sin duda, beneficiará a estas familias. Pero, por supuesto, son casos que probablemente se repiten en otras comunas de la región metropolitana. Y que, por supuesto, nosotros podemos seguir monitoreando. Así que los detalles, Soledad, los sabremos en Chilevisión Noticias Central en torno a este caso, con estos vecinos que están bastante preocupados acá en la Florida. Hay que ver si es que hay algún tipo de concesión por parte de esta vecina, que ha sido la piedra de tope para algo que ya llevan ahí varias décadas esperando las vecinas y vecinos. Gracias, Mauro. Gracias.